Si siete veces en un día vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. ¿Hay límite para el perdón? Evidentemente no, como no hay límite para el amor. Sabemos que perdonar es renunciar a la venganza. Sabemos que perdonar es, evidentemente, no hacer el daño que me han hecho a mí. Perdonar no es ser tonto. Y dejar que, bueno, no, te perdono para que me sigas pegando o para que me sigas robando o para que me sigas destruyendo. No. Pero cuando alguien sinceramente nos pide perdón, ¿cómo lo vamos a perdonar? Si Dios nos está perdonando a nosotros todos los días y muchas veces. Ahora, eso sí, viviendo la justicia. Y por donde se alguien dice, perdóname, lo he hecho mal. Muy bien, claro que te perdono. Pero lo que no voy a hacer es dejar que me vuelvas a hacer daño. Esto es importante porque hay gente que quiere ser perdonada para volver a pisotear. Ser perdonada para volver a herir. Y dices, oye, no, que existe una cosa que es la legítima defensa y tengo que tener mucho cuidado. Y eso nosotros tenemos que ver en la presencia de Dios. Primero, ¿quién nos ha hecho daño? ¿Quién nos ha hecho daño y cómo les tratamos ahora? Defendiéndonos, por supuesto, pero también no guardando rencores. No diciendo, como me has tratado fatal, yo a partir de este momento ni te quiero ver, ni te quiero decir. No. Nos tenemos que poner cada uno en nuestro lugar. Pero, además, si esa persona es sincera y te dice de verdad que lo siente, efectivamente ahí sí que tenemos todos una obligación. La obligación del amor. La obligación de un Dios que nos ha perdonado. Tenemos esa obligación moral de decir, pues, por supuesto, que te perdono. Te perdono, vamos a intentar llevarnos bien y si no, pues vamos por lo menos a no hacernos daño. Por mi parte, no tengas miedo que no te voy a tratar como tú me has tratado a mí. Por mi parte, no tengas miedo a la venganza porque no pienso hacerlo. Qué importante es cuando cada día rezamos el Padre nuestro y decimos, perdona nuestras ofensas. Porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es muy propio del cristiano. Porque esto es como es el amor de Dios, es un amor perdonador. Y a mí que se me ha perdonado tanto, tanto, no tendría yo más motivo que nadie para saber perdonar. Por eso el cristiano es alguien que no puede vivir con los rencores. Es alguien que no puede vivir esperando la más mínima para hacer daño a aquel que se lo ha hecho. A veces, efectivamente, el perdón pasará, oye, pues mira, mejor que no nos tratemos, mejor que no nos veamos, pero no albergo ningún odio, ningún mal pensamiento, ningún deseo malo hacia ti. Ojalá que el Señor nos conceda esto porque esto es una gracia. Esto humanamente hablando es muy difícil. Pero si alguien me pide perdón, sinceramente, porque soy creyente, porque creo en el amor de Dios, yo lo quiero perdonar de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.